Gouache, paleta de colores, coloreando cactus. Hola, hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré probando estas pinturas que son gouache, creo que se pronuncia así, gouache color, colores gouache. Han costado 3.85 euros y en el pack vienen 10 colores y un pincel. Y estaré haciendo la carta de colores y coloreando con estas pinturas. Esta pintura es muy similar a la acuarela, dice por detrás en el estuche que es opaca. Y el significado de gouache es aguada, que es una forma de trabajar al colorear donde se usa mucha agua. Y se hacen diferentes capas y según como se vaya poniendo más o menos pigmento o más o menos agua, se van logrando transparencias y volúmenes al colorear. Comenzaré abriendo el pack, que por lo que veo, voy a ver si se puede abrir por aquí, pero está con sellado. Voy a cortar con la tijera. La tapa sirve como paleta, la estaré usando. Os muestro el pincelito, es de punta fina, pero voy a usar otro pincel más grueso para hacer el video. Haré la paleta de colores sobre cartulina para trabajar con acuarela. Esta es de Tiger. Y este es el pincel que voy a estar usando, es de Abacus, me gusta muchísimo. Costó uno, un euro y pico, no recuerdo bien el precio, pero está muy bien. Lo primero que voy a hacer es poner el pigmento tal cual, con un poco de agua para ver cuánto pigmentan estas pinturas. Esta como es blanca no se notará bien el efecto, pero quiero probarlas todas. Y como está por orden, comienzo por el blanco. La primera prueba es poner el pigmento con agua tal cual. En la siguiente, limpio bien el pincel y voy a poner agua en todo el rectángulo, solo agua. Luego, pondré con el pincel el pigmento a cada lado del rectángulo. Y esta es una forma muy sencilla y fácil de hacer degradados en las figuras, poniendo agua y pigmento. Y en la tercera prueba pondré el color, el pigmento. Y cuando esté seco, dejaré caer gotas de agua a ver si este tipo de pintura wash tiene el efecto que hacen las tintas distrés. Que al dejar de caer gotas, esa zona pierde color y quedan las manchas. Queda con un efecto bonito. Ahora voy con el amarillo, se notará más el efecto. Primero el pigmento, luego agua, color ambos lados, a ver cómo se degrada el color. Y por último, pigmento y gotas de agua. Así en todo el cuadro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y quiero que las gotas caigan, no sé por qué, en cada rectángulo, pero lo ideal es ponerlos salpicando así a lo loco cuando la página sea más grande. Y seguro que el efecto queda mucho mejor si esperamos más tiempo a que el color se mueva. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí que ya está lista la carta de colores. Como veis, se mueve muy bien el color donde cae la gota de agua y queda un efecto bonito. Ahora voy a hacer otra carta de colores por detrás porque hay que ahorrar. A sugerencia de mi amiga Laura Ventimilla que me ha dicho, ¿por qué no pruebas con la témpera nacarada de Abacus que compraste y la pintura gouache? Para hacer efectos nacarados que están tan tan de moda ahora, así que voy a hacer un efecto nacarado low cost uniendo la témpera de Abacus, cualquier témpera vale, y las pinturas gouache. Creo que lo mismo se puede hacer uniendo una témpera nacarada con las acuarelas. Comenzaré poniendo la pintura nacarada y luego pondré un poco de pigmento. No sé si empezar con el blanco, no sé. Bueno, empezaré con el amarillo. Voy a poner el gouache amarillo sobre témpera nacarada. Haré una mezcla con estos dos materiales. Y lo pondré en el primer cuadro. Voy a ver cómo reacciona. Reacciona muy bien, se mezcla perfectamente. Y voy a colorear el primer rectángulo en un rectángulo, mezclando pintura nacarada y el gouache en color amarillo. Voy a poner un poquito más de témpera nacarada. Y en el siguiente cuadro, limpio bien el pincel, pondré el gouache amarillo. Mezclado con agua. Y sal, para ver el efecto que hace la sal cuando seque la pintura gouache. Voy a buscar la sal, que la tengo aquí en un botecito. A ver si la encuentro. Esta aquí, es este. Como veis, he puesto sal. Y lo que haré es poner la sal en cada rectángulo del lado derecho. Para ver cómo se seca. Y si queda un efecto que podamos usar en diferentes proyectos. Debe quedar similar al efecto que hace cuando se mezclan acuarelas y sal. Y se me ha ocurrido poner a mitad de rectángulo. Un poquito más de pintura nacarada. Para tener las dos opciones. En el inicio, la mezcla del gouache con la pintura nacarada. Y luego, a mitad de rectángulo, otro poco más de témpera nacarada. Para ver el efecto. Y en el siguiente rectángulo, el gouache con agua y sal. ¡Vas a ver! Gracias por ver el video 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 Me gusta mucho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video